Nos hemos colado en los instantes previos a la obra que se representa en los camerinos de la sala expresa de la cárcel. Otro gran teatro del mundo es el título de la obra, es el Teatro Uroc, y estamos con Olga Margallo, su directora, que se están preparando ya para salir al escenario. Cuéntanos un poquito de qué va a ir esta obra que vais a representar aquí en Segovia. Quiero decir que la obra es de Uroc Teatro, que hemos estado ya en este teatro con Cirano, con Clauquijote de la Mancha, pero es una coproducción en este caso con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y bueno, aquí están las musas, el jefe de sonido poniéndolos inalámbricos, y es un musical con textos, algunos clásicos, una adaptación muy libre de la obra de Calderón de la Barca, adaptada para todos los públicos. Es un poco de teatro clásico para los más pequeños, bueno, para teatro familiar, ¿no?, para todo el mundo. Familiar, a partir de cinco años para arriba, y es un espectáculo dirigido para toda la familia, o sea que los padres, abuelos, tías, se lo pasan igual de bien o más que los pequeños. Divertido, ameno también, además cerráis la temporada de Titirimundi, ¿no?, aquí, de esta temporada. Sí, venimos, además acabamos de volver de París, acabamos de hacer una campaña gigante, que han pasado 4.500 escolares por Albacete, y hoy y mañana estamos aquí en Segovia. París, Albacete, Segovia, el lugar... ¡Qué glamour! París, Albacete, suena. Tenemos gira, mucha gira por toda España, y bueno, pues deseando actuar en este teatro, que aunque es chiquitín, es muy chulo. ¿Cuántos protagonistas, cuántos actores y actrices hay sobre el escenario? Hay ocho, los ocho son protagonistas, aquí no hay protas, una obra muy coral, y ahí detrás, si veis con la cámara, está sentada, que da un poco de miedo, pero mirad. ¿Me van a presentar a otro de los protagonistas? Una de las protagonistas de la obra, junto con los ocho actores, que manipula una de estas actrices de aquí detrás, y es Alma, una de las protas de la obra. La voy a dejar que así, sin que le manipule a Nines, da un poco de yuyu. O sea que no solo hay actores y actrices de carne y hueso, sino que también los hay de madera y plástico. Goma espuma, sí, pero sobre todo eso es Calderón y su compañía representando una adaptación del Gran Teatro del Mundo, que es el original. Muy, muy, muy libre, o sea que lo que se van a encontrar es una historia muy emocionante, llena de canciones y de escenas emocionantes que en el teatro infantil a veces se echan de menos. Muy bien, pues nada, ya lo saben, bueno, estamos aquí importunando un poco los instantes. Estamos a punto de empezar, eh, quedan cinco minutos. Los instantes, pero estos momentos son los de mucha mierda y los de dejar a los protagonistas y protagonistas tranquilos, así que nada, pues nada, muchas gracias Olga, y nada, mucha mierda, y nada, pues disfrutaremos también nosotros de esa obra. Eso esperamos. Gracias. ¡Venga! ¡Una, dos y tres! ¡Sorpresa! No he dicho mayonesa. Lo vais a estropear todo. Y además ha parecido un funeral. ¡Sorpresa! Por favor, si nos gusta la mayonesa, me lo ha dicho aquí mi compañero. Vamos a hacerlo, ah, sí, vamos a hacer... ¡Sorpresa! ¡Es la fiesta sorpresa del mundo, venga! ¡Muyonesa! ¡La última vez! ¡Mayonesa! ¡Sorpresa! ¡Más alto, mayonesa! ¡Sorpresa! Muy bien, el mundo se va a morir cuando se lo hagamos. Postura, de tamaño deslumbrante arquitectura, campaña de elementos, con montes, rayos, piélagos y vientos, con vientos donde graves te surcan los bajeles de las aves, con piélagos y mares donde a veces te vuelan las escuadras de los peces, con rayos donde ciego te ilumina la cólera del fuego, tú, que siempre diverso, la fábrica feliz del universo, y por eso eres primer prodigio sin segundo, y por llamarte de una vez tú, el mundo, que naces como el fénix y en tu fama de tus mismas cenizas el autor... ¡Te llama! ¡El autor te llama! ¡Mamá! 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 Que desde el duro centro de aqueste globo que me esconde dentro, alas viste veloces! ¿Quién me saca de mí? ¡¿Quién me da voces? ¡Un autor soberano es quien te llama! ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.